El IBEX 35 ha cerrado con ligeras caídas, aunque la sesión ha sido alcista durante casi toda la jornada y se ha girado en las últimas operaciones. De esta manera, el selectivo se mantiene cerca de los 10.000 puntos después de despedir la semana pasada con subidas acumuladas del 1,8% y marcando nuevos máximos anuales. Wall Street, que hoy vuelve a operar con normalidad tras el festivo del jueves y el semifestivo del viernes, también subió la semana pasada alrededor de un 1% de media. Dentro del IBEX, Merlin Properties, Acciona y Solaria se han situado a la cabeza, mientras que Santander, IAG e Indra han protagonizado los peores resultados. Hoy lunes no ha habido referencias macro de interés. Cabe destacar que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo para explicar las últimas decisiones de política monetaria de la entidad. En su discurso, Lagarde ha reiterado su intención de mantener los tipos de interés en su nivel actual durante un periodo suficientemente largo, aunque ha advertido de que la inflación general podría aumentar ligeramente en los próximos meses debido, principalmente, a algunos efectos de base.